Una vez más en el estado de Guanajuato y una vez más en el municipio de Silao, todo esto mientras Diego Sinué y López Obrador se enfrascan en discusiones que terminan siendo nada, o sea no llevan a nada, bueno pues un atentado contra policías municipales de Silao, hay tres policías muertos, hay uno que está grave en un hospital, tres elementos de la policía municipal de Silao fueron asesinados tras ser emboscados a balazos en la colonia La Joyita, uno de los oficiales sobrevivió al atentado y permanece grave en un hospital de la ciudad, estos hechos ocurrieron sobre la calle Silao y la avenida La Joya alrededor de la 1.30 horas de este lunes, de manera extraoficial se dice que los homicidas le dieron alcance a los elementos que iban patrullando en dos unidades y les dispararon con armas de alto poder, después se escaparon y en su escape tiraron de estos ponchallantas en la calle para que no pudieran seguirlos. Por su parte la Dirección de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial repudiaron y condenaron los ataques realizados contra los elementos, ya saben condenas a través de redes sociales, lo que queremos son condenas penales pero pues los dejan ir. La Dirección de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial exigió la investigación del hecho hasta dar con el paradero y castigar a los responsables de la muerte del policía tercero José Julio N. de 45 años con tres años de servicio, el policía raso Antolín N. de 33 años con tres años de servicio y el policía raso Eduardo N. de 31 años con un año de servicio. Su director y comandante Luis Felipe Hernández Lara reitera que esta honrosa corporación no descansará hasta que se castigue a quien o quienes atenten contra la ciudadanía y sobre quienes estamos para proteger ya que se busca el legítimo derecho a vivir en paz. Todos los elementos que componemos la Dirección de Seguridad Ciudadana lamentamos profundamente la muerte de nuestros policías y nos solidarizamos con sus familiares reiterando todo el apoyo que requieran para sobrellevar este lamentable suceso. Hago un paréntesis ahorita que dicen apoyo, es de otro tema pero no quería dejar de comentarlo con ustedes. ¿Saben cuánto dinero le dieron a la familia de la mujer que murió en el atentado allá en Ciudad de México cuando trataron de matar a García Jarfuch? ¿Por qué dijeron que iba a contar con todo el apoyo y no sé qué tanto? Bueno, todo el apoyo fueron 10 mil pesos, ni para el funeral. Pues bueno, seguramente a los policías también, a su familia, les van a dar a cada una 10 mil pesos. Es indignante, sigue la violencia en Guanajuato, esto no para. Saludos compas.